Híjole, te puedo decir, hace unos años te había dicho que mi vida, y mi vida ha cambiado mucho, creo que ahora es una parte vital de mi vida, para mí es un lenguaje que cuando ya se agotaron las palabras, y cuando ya no me puedo comunicar de otra manera, entonces es cuando intento contar una historia a través de la música, ¿por qué? Porque es impresionante como una melodía te puede decir tantas cosas a la vez, sin utilizar una palabra, es un lenguaje universal que cualquier persona que tiene la sensibilidad de entenderlo puede compartir, o sea, para mí, por ejemplo, escuchaba un grupo que se llama Lady Smith and Black Mambazo, es muy clavado, ¿no? Pero es música africana, y entonces pues me decía, bueno, ¿por qué escuchas esto? Y yo le expliqué, pues que entiendo, o sea, sí que entiendo perfectamente lo que me están tratando de decir en un idioma que nunca he hablado, ¿no? Y claro, posiblemente no entiendo exactamente lo que está diciendo la canción, es más, seguramente no lo entiendo, pero lo que está transmitiendo me pone en esa parte de esa conexión humana que es muy difícil de encontrar de otra manera. Para mí ha sido como una manera de encontrar un lenguaje que todos en todos lados puedan entender.